Los demás productos no me han llegado. Si os gustaría ver como una segunda parte, una continuación de este haul, dadle dedito arriba para saber que lo queréis. Hola bonitas y bonitas, ¿cómo estáis? Espero que todo os vaya muy bien y en el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas cosas de las... Algunas cosas de las que compré en Aliefer el 11 del 11. Es decir, que lo que os voy a enseñar es más o menos la cuarta parte de las cosas que pedí, porque a día de hoy no han llegado. No han llegado y yo ya me he desesperado y digo, pues bueno, hago el vídeo con lo que tengo y ya está. ¿Por qué? Porque desde el 11 del 11 y ya estamos en febrero, no han llegado los productos y a este ritmo lo enseño ya. En el 11 del 11 de este año y como que no. Entonces os voy a mostrar por qué sí que son algunas cositas que me encantan, son súper cookies y no me enrollo más. Y vamos a ello. Si realmente queréis conocerme, pues tenéis que saber que soy una amante de los calcetines. Los calcetines son algo que me encanta, me parecen tan monos algunos que cuando entran a Aliefer me quiero comprar todos, pero no es posible. Así que me compré estos calcetines que son de gatito, tiene un gatito tanto en la puntera como otro gatito por el talón. Y me encantan, hay de muchos colores, yo lo elegí rosas porque sabéis que rosa es mi color favorito. Y también, como he dicho, hay de muchos colores y me gustaría coger alguno más. ¿Por qué? Porque los que os voy a mostrar a continuación son tobilleros y estos son calcetines normales. Y yo en el invierno odio llevar tobilleros porque es que pasa muchísimo frío. Pero no obstante, pues me he comprado calcetines también de tobilleros. Porque no me digáis que esto no es una verdadera monería. Es que es muy cool, es que es muy bonito, es que me encanta. Yo creo que, bueno, o yo creo no, a mí me gusta, a quien no le guste pues bueno, pero creo que tiene que quedar estupendamente. Y aquí viene mi amor en cuanto a calcetines, estamos hablando. Y son estos calcetines de unicornio. Dios santo, no sé por qué, ¿vale? Pero ahora me ha dado por los unicornios. Me encanta, me gusta. Como habéis podido ver, comencé con la colcha de arcoiris. Y desde entonces me parece muy mono, muy mono. Aún estoy esperando, creo que son dos o tres pares de calcetines. Que no sé cuándo llegarán. A lo mejor llegan en verano y los que son estos de pelitos de invierno, pues los estreno para el siguiente invierno, quién sabe. Otra cosita que también he comprado de allí son labiales. A ver, yo los labiales, no me gusta usar los labiales de estas tiendas chinas y demás. Yo soy de usar pues las marcas más conocidas. ¿Qué ocurre? Que hay algunos labiales que he probado ya anteriormente. Me gusta cómo quedan, me gusta el acabado, la duración. Y hay una gama de colores muy variada. Yo me hice con estos tres colores. Como podéis ver, es uno como un anaranjado, un tono labio subido, un rosa y un tono entre borgoña. Yo digo que es el mismo color de mi pelo, el rojo de mi pelo, ¿vale? Que este me lo visteis alguna ya en Instagram y me preguntasteis por él. Pues bueno, este es el número 33. Este, claro, es el número 14. Seguro rosita es el número 13. Son labiales que valen pues... 60, 70 centímetros, 80, 90. Creo que no llega al euro. Y da el pego, queda bien. Y eso que no me gusta usarlo durante mucho tiempo. Decía, a lo mejor me lo pongo solo para grabar o algo así. Pero me gusta y ¿por qué no? Pues me puedo atrever con un tono que a lo mejor me... Hay un tono que me puede gustar y no lo compro porque digo, no me voy a gastar 8 euros en ese tono. Que realmente después no me lo voy a poner. Bueno, pues si lo encuentro por 60 céntimos, me lo puedo comprar, lo puedo usar. Y así ya pues me quita el antojo. Otra cosita es este coletero. Esta goma para el pelo, como ustedes lo llaman. Yo le llamo coletero, ¿vale? Me encanta por las orejitas así que tiene, enlacito. Es súper mono. ¿Qué ocurre? Que yo me había pedido dos más, creo. Sí, dos más. Y siendo el mismo vendedor, no entiendo por qué no me meten todos unidos en el mismo paquete, ¿no? Me ha llegado solo este y los otros no sé por dónde andan. A lo mejor todavía están en China y no han decidido venir. Pero bueno, me gusta mucho porque es muy apretado. Entonces pues sujeta bastante bien. Y es que el detalle este de las muñitas es súper, súper, súper guay. No me he podido resistir. Así que también tuve que meter en mi cesta este labial. No, no. No es un labial porque es un bolígrafo. Y me encanta porque es que es un bolígrafo muy chique. Mira, es que tú vas por la calle y te dice alguien, mira, tiene un bolígrafo y le das esto. Y queda como la tiosa de España. Es que no sé, me encanta. Me parece muy buqui. A veces se nota que es muy artificial. Se nota que no es un labial ni de coña. Y no es que esté perfectamente hecho. Pero me gusta mucho, mucho. Una cosa que me ha sorprendido muchísimo son los esmaltes de la marca Elite 99. Estos esmaltes son esmaltes semipermanentes. Y yo he cogido dos. Este que es pequeñín es de 7 mililitros y es un tono nude. Es el mismo que yo llevo ahora mismo en las uñas. No sé, me lío, no sé cómo enseñaroslo. Es un tono nude que me gusta muchísimo. Además, yo pensaba que no iba a madurar nada. Pero probando este de aquí, que es un tono súper bonito. Es de glitter. Podéis ver cómo brilla. Este lo he llevado en mis uñas durante dos semanas exactas. Y me lo había hecho la manicura con un esmarte de marca conocida. Y ese esmarte de marca conocida se me fue antes que este. Por lo que me ha gustado muchísimo. Ahora estoy poniendo a prueba el nude. Y por ahora creo que van bastante bien. Y he pedido algunos más porque los de glitter me han gustado muchísimo. Dejan un efecto súper guay porque es que se ve el glitter, ¿no? Pero no es como un esmarte normal que si tú te lo pones, te lo tocas y raspas y notas. No, para nada. Esto se queda con las uñas tan suave y tan guay. No sé, me gustan muchísimo. Y lo bueno es que tienen un precio muy económico para aquellas personas que no tenemos una cartera que sobresalen los brilletes, pues podemos permitirnos de vez en cuando cositas de hecho. Y os voy a enseñar lo que para mí ha sido el descubrimiento del año. Y son estos pendientes de gatitos que no pueden ser más cookies porque es que ya no sería posible. Me encanta porque puede ponerte el cuerpecito del gatito por delante o por detrás de la oreja. Y así solo se te vería el culito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un cuerpecito. Y la cabeza sin verse por la línea de atrás. Pero también te lo puedes poner así si te gusta que... Joder con la moto. Pero también te lo puedes poner de esta manera si te gusta para que te vaya bailando así y queda muy, muy, muy guay. No me lo pongo porque una de las tuercas está floja y no quiero perderlo y tengo que buscarle otra. Pero de verdad que desde que llegaron me tienen conquistada. Son unos gatitos muy achichables. Y ya por último os enseño esta bolsa para el maquillaje. Es un neceser de viaje. Me da coraje porque con la luz refleja ahí para que podáis ver bien el tono. El tono se puede elegir. Hay cuatro diferentes. Y me gustan muchísimo porque en su interior, como podéis ver, tienen diferentes compartimentos. Y además, a ver, os voy a enseñar poco a poco. Tienen una funda para que metamos las brochas. Un mini bolsillito, no sé para qué, la verdad, para meter, no sé. Por ejemplo, el maquillaje que tú te quieras llevar ese día en el bolso. No lo sé, vamos. Bueno, y después te vienen todos los compartimentos que si consigo... ¡Ay! ¿Y por qué me gusta? Pues bueno, porque mi hermana tenía uno y me lo dejó para hacer un viaje. Y me encantó la forma de poder organizar los productos. Viene tanto redesilla como elástico. Y se puede llevar todo muy bien organizado, muy bien preparado. Y la verdad que es que no ocupa mucho. Es... Es ajustable, lo puede llevar... A mí me gusta llevarlo cerrado del todo, no abierto porque se pueden caer cosas. Y se llama algo así como bolsas de viento o algo así. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Por desgracia, aquí acaba el haul porque los demás productos no me han llegado. Si os gustaría ver como una segunda parte, una continuación de este haul, solo tenéis que decírmelo y darle dedito arriba para saber que lo queréis. Si sois nuevos por aquí os invito a suscribiros para ver los próximos vídeos. Y también os doy la bienvenida. Mando un saludo muy fuerte y especial a Vanessa. A todos ustedes os mando un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!